Dos postes que sostienen el cableado de telefonía ubicados en la calle Álvaro Obregón entre el barrio de La Valente y Los Silleros están a punto de caer. Uno de ellos ya presenta un severo daño y solo es sostenido por los cables. Ante esto, Herminio Rendón Avilés, vecino de la calle Aquiles Cerdán, pidió al personal de teléfonos de México atienda esta situación ya que en repetidas ocasiones ya se denunció. Sin embargo, hasta el momento no han hecho caso. Temen que estos postes se caigan y lastimen a los niños que utilizan la calle para jugar, que parece un callejón, pero también podría causar daños a otras viviendas. Sí, este poste es de teléfono, ya se reportó varias veces. Entonces nosotros lo que vemos es que aquí hay un gran peligro porque es pasadero y aquí juegan los niños pelota y todo. Ahorita no ha pasado ninguno, pero es pasadero aquí. Entonces este poste nomás con un viento que haga se va a ir y va a tumbar esa barra. Entonces como aquí hay cable de luz también, ese es el problema de que se vaya a electrocutar a alguna persona. Oiga, primero este, pero ya se dio cuenta que el que está más adelante también está vencido. No me había fijado, fíjate que está quebrado también, está vencido ya. Ajá, entonces este es lo que le hacemos un llamado a la empresa de teléfono, que vengan a ver esto. Ajá, porque estamos en un gran peligro aquí, es pasadero. Ya varias veces usted ha reportado. Mira, lo reportaron aquí los vecinos. Ajá, porque yo le dije, bueno, no han reportado este poste. Estamos en un gran peligro aquí, le dije, este poste, aquí juegan los niños, con ellos juegan pelota. Entonces, y es pasadero. Entonces, toca la de mala, que llegue a quebrarse, pues va a matar. Que topara pues nomás en esa barra, porque se la va a llevar esa barra, la va a tumbar, los cables, eso. ¿Ya tiene varios meses que está? Sí, ya tiene, tiene sus, más de meses pues ya que lo reportaron también. Entonces, por eso es que le hacemos un llamado pues a la empresa que pongan atención. Ahorita que este, que estamos a tiempo, no ha pasado una desgracia. Ya pasando una desgracia, ¿ya para qué vienen? Pues sí. Ajá, queremos este, que, que, ajá, entre, es Álvaro Obregón y la Aquiles Cerdán, pues queda entre medio de la Valente y la Aquiles Cerdán, el Álvaro Obregón. Ajá, es todo. Los vecinos de la zona, aseguró Herminio Rendón, incluso han pedido a los niños no utilizar la calle para jugar, ya que en cualquier momento puede caer y causar daños considerables. El Álvaro Obregón